Este paro de los domingos fue un acuerdo con nuestro secretario por parte de los concesionarios y el concesionario ya en la tarde fueron y nos manifestaron que solidarizándose con el gobierno iban a parar también los sábados. Y bueno, yo creo que esta también es buena medida porque así le damos dos días de pausa al contagio de este virus mortal, exactamente. Yo creo que esta es una buena medida también y muy solidarios el concesionario del transporte para poder combatir este virus.